El primer plato fue un aguachile de jamachi con chile de agua de José Luis Ronquillo, que nos acarició el paladar con un productazo. Sin duda, el plato de la noche, totalmente equilibrado y exquisito. El pescado se distanció del maridaje con un cóctel muy cítrico de tonos amargos, pero quizá un poco torpe para casarse con el jamachi que pedía a gritos terciopelo. El trago muy bueno solo, sin embargo. El segundo, una tostada de atún revolcado en cenizas de chilhuacle de tonos dulzones que también se peleó un poquitín con el patrón silver por la potencia del tequila. El tercero fue un taco de jaeva morita y chilpachole de la chef del Chapulín con una tortilla perfecta y una jaeva espléndidamente bien entregada y a la que le vino muy bien un patrón añejo con sus tonos elegantes. ¡Qué buen plato! Risotto de chile poblano, quesillo y pepitas del chef castellano de origen pa'l cuarto. Un plato de excelente porte y sabores equilibrados con tonos muy mexicanos. Viene el chardonnay de Monteshaní que elegió para casarlo. Como quinto, un chile de nogada de pato, también de la chef del Chapulín, con una nogada puffy, ligera y bien aspectada. Y un chile en el que sobresalía un relleno muy rústico en sabores y con una personalidad única para hacer de nogada. Levantó más con el cabernet de Monteshaní que le concedió otros gustos con la potencia de la uva. Finalmente una lengua de res en chichilo negro maridada con el mismo cabernet con una textura perfecta y una serie de complementos que le enriquecieron. Muy bien entregada para acoplarse con el cabernet de Shaní. De postre, un brownie de chocolate mexicano con helado de queso, que solito era estupendo, pero que no creció con el maridaje del XO Café Patrón. Un trago corto, de buenos tonos, que mejor debería de beberse solo. Pues por 850 pesos, maridaje incluido, este menú con todo lo que traía no resultó nada costoso. Quédense pendientes de las próximas sesiones de Pablo. Estás en Gourmand.